Una noticia que sin duda sorprendió a más de uno. Lamentablemente, el pasado 17 de marzo se hizo oficial el fallecimiento del actor Lance Reddick a la edad de 60 años. Se comenta que el motivo de su fallecimiento fue por causas naturales. No indaguen más información al respecto por ser algo que, personalmente, no debe ser material de difusión por respeto a la memoria del actor y a sus familiares. Lance Reddick es reconocido por varios papeles en su carrera cinematográfica como actor. Pero estoy muy seguro de que sus papeles más recordados por la comunidad cinéfila son el de Albert Wesker de esa terrible versión de Resident Evil por parte de Netflix. Conste que el actor hizo lo que pudo, pero sin lugar a dudas, su papel cumbre fue en la película de John Wick donde interpretó al mítico conserje del Continental. Tal fue su interpretación y carisma que conectó con los fans de la franquicia y los propios productores para mantener al personaje intacto en todas sus secuelas y muy probablemente en la cuarta entrega que está a nada de estrenarse. Sí, el actor falleció a pocos días del estreno de John Wick 4. Sin embargo, la carrera de Reddick no se reduce solo al cine, ya que en los videojuegos tuvo la dicha de interpretar a Silence en la franquicia Horizon y en las series él tuvo la oportunidad de participar en Lost. Que en paz descanses, estimado Lance Reddick. Tu trabajo nunca será olvidado.